En este video vamos a ver cómo se construye la curva LM. La curva LM representa las diferentes combinaciones de tipo de interés y nivel de renta a partir del equilibrio en el mercado de dinero. Para dibujar la curva LM partimos del equilibrio en el mercado de dinero que estudiamos en el capítulo 8. Dibujamos dos gráficas, la primera con los tipos de interés Y en el eje Y y la cantidad de dinero M en el eje X. Y en la segunda gráfica igualmente tenemos los tipos de interés en el eje Y y el nivel de renta Y en el eje X. El mercado de dinero como todos tiene una curva de oferta y una curva de demanda denominada con la letra L. La curva de oferta es una línea vertical pues es un valor fijo determinado y controlado por el banco central. Y la curva de demanda es decreciente y depende del tipo de interés y del nivel de renta. El punto de equilibrio en el mercado de dinero es el punto 1, donde se cruzan las curvas de oferta y demanda de dinero, con un tipo de interés Y1 y una cantidad de dinero M1. Ahora sí, podemos dibujar la curva LM. Tenemos un primer punto de la LM que está dado por Y1 y un determinado nivel de renta Y1. Ahora, supongamos que hay un incremento en el nivel de renta. Esto afecta la demanda de dinero. Es decir, si un país tiene más ingreso disponible, entonces necesitan más dinero para comprar más bienes y servicios. Por lo tanto, la demanda de dinero aumenta y la curva L se desplaza hacia la derecha. Con este aumento en la demanda de dinero, se genera un exceso de demanda y hace subir los tipos de interés, quedando un nuevo equilibrio en el punto 2. Este nuevo equilibrio se ve reflejado en la gráfica de la derecha, con un mismo tipo de interés Y2 y un nivel de renta mayor Y2. Este nuevo punto de la curva LM es exactamente el 2. Esto significa que hay una relación positiva entre el tipo de interés y el nivel de renta. Finalmente, unimos el punto 1 y 2 y trazamos la curva LM. En conclusión, la curva LM se deriva de los diferentes equilibrios en el mercado de dinero y hace parte del modelo ISLM que encontraremos en el capítulo 11. Espero que te haya servido el video y te invito a dar el próximo capítulo sobre la construcción de la curva ISLM. ¡Gracias!